Hola, superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre la meganeura. Vamos a comenzar. Meganeura coapena es una especie de libélula especialmente grande. En realidad, es un tipo de meganisóptero, una especie extinta de invertebrado de aspecto similar a las libélulas. Como la mayoría de los meganisópteros, meganeura es carnívora, pero no suele ser agresiva con los humanos a menos que se le provoque. Vive sobre todo en las zonas más húmedas y boscosas, como las selvas. Es un depredador natural de la mayoría de los insectos pequeños de la isla y aunque no suele ser agresivo, no rechaza una comida gratis. He notado que es imprudente molestar a una bandada de meganeuras alimentándose. La meganeura es un insecto carnívoro relativamente pequeño comparado con otros insectos de la isla. Se encuentra en prácticamente todas partes con excepción del bioma ártico y en las montañas. Su temperamento es neutral, no atacará a menos que la molestes. Pero al ser carroñero, se dirigirá rápidamente a cualquier cadáver en sus proximidades y alertará a otras meganeuras. En ese momento, todo el grupo se volverá agresivo con el objetivo de defender su alimento. Las meganeuras tienen un veneno que causará drenado de estamina, lo que te puede dejar en situaciones peligrosas a ti y especialmente a tus monturas. Una meganeura dejará de perseguirte cuando te sumerjas en el agua. Las meganeuras son útiles como fuente de quitina al comienzo de la aventura. Después de una pelea, puedes dejar a los cadáveres unos momentos para darle tiempo a las meganeuras de acercarse. También, al cazarlas con un belcebufo, podrás generar pasta de cemento. Esta fue la principal información sobre la meganeura. Espero te haya sido de utilidad. Suscríbete al canal de FosFos para más contenido. ¡Hasta la próxima, superviviente!